Ah, que es la verga, no entiendo Y que tal amigos y amigas, como estén todos señores, bienvenidos a un episodio nuevo Porque esta es una serie nueva y también para avisarles de algo muy importante acerca de lo que va a estar pasando en el canal, vale Bueno, vamos a comenzar que, como pueden ver, oh dale, que bonito cabrón, eh, no, no mames Ya tengo la computadora nueva y por lo menos ya tengo bien renderizado todo esto, carajo Que bonito cañón, que bonito wey, que bonito es lo bonito, miren Ah manches, bien renderizado, cual lag, ni que la chingada Por alguna razón no me quiere dar mi skin el nuevo minecraft que tengo Porque no es el mismo que tenía antes He hecho lo que es este, guardar las cosas que tenía No se si recuerden, o sea, los resource packs y todo eso Pero tengo un pequeño problema Que coño es eso Estamos en la versión nueva What? Estamos, por cierto, estamos en la versión nueva, vale Vamos a jugar esto con ¿Cómo se llama? Este Ok, ahorita quito la música, permítanme Déjenme hacerlo primero porque si no, siento que van a violar Ok, palitos Una espadita, hay que hacernos Una, un pinche pico Ay, pendejo Y bueno Déjenme decirles poco a poco todo como va, vale Tengo el minecraft Eh, respaldé todo lo que pude De, de la anterior Pero tengo un enorme, enorme problema, señores Y ese problema ¿Es una calavera lo que está? No, bueno El problema que tengo Es que al poner los mods del minecraft viejo Y al poner, bueno, mi skin y todo eso No me causa ningún error Pero simplemente al ejecutarlo para que abra minecraft De esta forma, no abre Y ya me está preocupando porque tenemos Un par de series que no hemos terminado de minecraft Eso es lo que realmente me está espantando No sé qué voy a hacer Supongo que tengo que descargar otro minecraft, ¿no? Eh, pues ni modo Ah, que la canción es que No, no, no he configurado La neta, no les miento No he configurado nada Permítanito ajuste estos controles Ok El inventario me gusta con la I Chifrado, espérense, soltar, agacharse WSD Flash F6, inicio, transmisión No Vale, como pueden ver Yo tengo la cámara full HD también O sea, he estado Trasando de conseguir todo lo que se pueda Porque si está cañón ¿Qué chingados es esa madre de ahí, güey? Es la versión nueva Y para serles sinceros No sé qué chingados con esta versión No se mueve ¿Ser un monstruo? ¿Qué chingados es eso? No se mueve Ya me sacó de una ¿Saben qué bueno se duele en su madre? A ver qué pedo Oh, es un conejo Oh No se había... Oh, qué bonito, güey ¿Ya me diste, conejo? Lol, ¿qué es esto? Piel de conejo Órale Eso no los voy a matar Están chiquitos Hay que se queden Este... Yo creo que debería de ir a sacar un poco de piedra ¿No? Wow Increíble La verdad es que como les digo Yo no sé qué onda con... Órale Esa pinche piedra Qué pedo Oh, y aquí carbón Y aquí todo, güey ¿Qué... ¿Qué coño es esto? Granito Órale Como pueden ver Está súper, súper Cañón este pedo La verdad se ve muy, muy bonito Ah, ya teniendo un Minecraft Así es otro pedo No, no Como no he configurado nada La verdad que Ahorita estoy sintiendo todo muy, muy cabrón De dificultad normal Ok Órale Por lo que ha dejado el mundo Seguro que quieres ver Dejado el mundo Este mundo, tu mundo Estará para siempre normal Nunca podrás cambiar Oh, no Espérense Ja, ja Personalizar música y sonidos Esto lo vamos a bajar más Ok Ajustes de gráfico Idioma Paquetes de recursos Miren Son los paquetes de recursos Que tenía antes Para que vean Que sí es el respaldo Más que nada Pero es que me está causando Un chingo de problemas Esta nueva computadora La neta O en otra cuestión Más bien dicho No la sé manejar ¿Vale? Tal vez tengamos que Cerrar Eh Híjole Las otras series Si es que no puedo Recuperarlas Híjole Eso no me gustaría para nada Porque la verdad Ya llevamos mucho Pero mucho Con esas series Ajustes en Twitch Controles Ah, aquí está Con razón Yo decía ¿Qué pedo? Un 75 Bueno, ahí ¿No? Listo Volver Ahí está Ya Porque sí está Medio cabroncito Déjenme quitar aquí Uy, no mames Lo que es No traer Este Puta madre El Magneto No Sí afecta Bien cabrón Sí afecta Cabrón Banda Eh La neta No Que la canción Ok Y Vamos a hacer Un hacha Yo creo que Estaría chido No me he topado Con ningún Monstruo Guay Ok Oye, aquí está Bien puto Raro La neta Y yo creo que Estaría bueno Irnos a buscar Algo de comer Porque si no Va a valer Madre No sé Ni de dónde Chingados Venía No me está Gustando Este bioma La neta Está muy cabrón Miren Por allá Me gustaría irme A ver Oh Se ve más chido ¿No? Miren De acá es donde vengo Porque ahí está El árbol que quité Quiero irme para allá Creo que está más chido A ver si no hay Un pinches tiburón No sé qué verga Porque esta versión Esta versión nueva No sé qué le han puesto La neta No tengo ni puta idea Hasta allá arriba veo Champis rojos O son flores rojas No sé qué chingados Vean O sea Ya está las nubes Y acá Todo Ah no mames ¿Verdad que está Está chida esta compu? No no mames Pinche piel de conejo No sé para qué sirva La neta No sé para qué Chingados sirva No aquí yo no veo Nada de animales Hasta allá veo caña Pero hasta allá Oh Ahí hay otro conejo ¿No? Vamos a darme en su madre Aquí hay un chingo de conejos Allá arriba hay otro ¿Ya vieron? ¿Qué onda culero? Dale por No mames No me dio nada Experiencia No el chiquito no ¿Por qué pusieron conejos En esta versión? ¿Qué pedo? Ya me está dando hambre Fuck Y si son rojos Chido Ya la armamos Con ese pedo No no mames Entonces quiero una sopita ¿No? Una sopita de hongos Me da miedo Este pedo La banda Porque la neta Siento que se me va a hacer De noche Y va a valer madre Oh Pollos Vientos Wey Vamos a acabar Nos esta madre Primero Huevo Vamos a jugar Sin ningún solo mod Para probar La nueva versión Más que nada Nueva versión Y no Saben que no saqué El carbón De allá Uy wey Que pedo Está lleno de flores Aquí Que pedo Con esto Orale Que bonito Wey Según ellos Yo lo que si recuerda Es que estas flores Tú los puedes Hacer colorantes Wey Los puedes Puedes hacer colorantes Con esas flores Para adornar también Bien bonito Bien guay Eso si Eso si lo recuerdo La neta Y miren que ahora si Me puedo meter a la nieve Sin pedos Ah miren Aquí están esas Necesito más de estos Vale Orale Wey No Está bien locochón Este pedo Eh No Está bien chido Wey A chile ya Si jugar Minecraft Es otra onda Es otra experiencia Otro nivel Miren Aquí está chido Para hacer la casa Wey No Y este bioma Está bien raro Cabrón Lleno de flores Pero hasta Que reque Wey Que pedo Wey Con esto A ver Déjame checar algo Pero aquí no habrá carbón Y Es que no quiero quemar Arbolitos Ay Putazo Pues me va a dar un chingo de hambre Y no traigo comida Hecha Wey Oh Hola Jeje Por lo menos comida Ya estamos encontrando Un chingo de pinches pollos Pero lo que no he visto Es Vaquitas Y demás Madres No Que pedo con este bioma Ven estas flores tan bonitas Eh Están bien Bonitas Ahí hay otro pinche Pollo Oh Y estas Pinches flores Estas que pedo Esas nunca las había visto La neta Para que vean ¿A dónde vas puto? ¿A dónde va? ¿Qué? ¿Eh? Oh Pero ahora ¿Saben qué? Les tienes que pegar desde más cerca Porque Oh Ahora en dos ¿Qué pedo? Tienes que pegar desde más cerca ¿Eran dos? O apliqué la del magasho ¿Ah? ¿Qué pedo con los pollos? Hay un putero Ay Órale puto Órale puto Órale puto Órale puto Ay Sabía que no iba a llegar Fuck you No Vean O sea Que Ay Güey Se está haciendo de noche Chingue Su madre Ay ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues ponerme a minar ¿Va? Eso es lo que tengo que hacer No he visto ni una puta vaca Güey Chale Güey Miren Aquí me quedo ¿No? Chinguezo Madre Sí Aquí me voy a quedar Banda Oh Che No veo ni madre Güey Ya sé que ustedes tampoco van a ver ni madre Pero aguántenme ¿Qué es esto? Ok Es piedra Supongo Andesita ¿Qué verga es la andesita? Güey Ok ¿Qué es esto? Huevos ¿Qué es esto? No lo puedo quitar Estamos en problemas Banda En graves problemas Pues obvio Me voy a hacer mejor una de estas Una de estos picos Más rápido Espérenme tantito Vamos a hacer unos balls Espero que sean igual Ok Si sean igual Chido Y me falta un honguito Y me falta un honguito Aguanten 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 Ahorita Esperemos Es que me hubiera apurado a hacer Un poco de todo Güey Ahorita no tendría pedos Güey No veo nada Banda Qué ching ¿Cómo chingados? Uy güey ¿Hay alguien? No No hay nadie Aguanten Aguanten Ahorita Ahorita Apenas Y veo Cabrón Vale Madre Vale Verga La vida Puta Madre Tanto pedo Para un pinche horno Güey Ay güey Qué bueno que le piqué En chinga Por si no hubiera valido Verga No tengo Ni madre O sea Vean Cómo No Ni se ve Ni madres Güey Aquí Oh pinche Minecraft No te bugues Hijo de puta Aguant ¿Cómo le voy a hacer Banda? No sé Si era mineral De hierro Esa madre Ya sé Qué voy a hacer Güey A ver si no me partan Mi madre Ahorita Para andar De mamón Si no me la Reparten Sabroso Sabroso Ok A ver Ahí está Sí güey Porque no veía Nada Güey Órale Putos Escuche algo Güey Aquí apenas Y veo No Mames Uy no Banda Esto está De peluche La neta Cómo se ve Está bien De peluche Pero no me está Gustando Nada Güey Y aquí ya no veo Ni madre Güey A ver ¿Cómo le puedo Cambiar lo del Ajuste de De brillo? Es lo que no sé Ajuste de Informes gráficos Aquí está No mames Uy bueno Ya algo Es algo No mames Más pinche Iron Quiero carbón Güey Me urge Un pinche carbón Puta madre No sé si vean Apenas si veo yo Así que pues no No crean que Que está muy chido El pedo Y vieron O sea por ejemplo Ni pinches Ay güey Dije un pinche Yo ya me chingué Ni pinches vacas Había Ni pinches ovejas Para hacerme una cama Oh miren No 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 Está cabrón Está bien cabrón Puta es que ahí Se me va a acabar Bien cañón Vamos a hacer esto Así en chinga Y esto ¿No? Con ese iron No no manches Está bien pinche peligroso Este pedo Comer en chinga Güey ¿Esto qué? ¿Para qué sirvió La puta piel de conejo Güey? ¿Quién sabe Para qué chingados Pero de qué sirve Que chingados Iba a hacer Yo creo que me va a hacer Un pico de esto Y tan honesto Muchas herramientas Que digamos Son cuatro Podría hacerme Unas botitas Tan siquiera ¿No? Déjenme ver Qué más hay aquí Esto no Obviamente no se va a poder Ajustes de gráficos Nubes Interfaz normal 3D No Iluminación Suave máxima Mínima No sé esto Qué pedo A ver Vamos a darle que no Gráficos detallados Suavizado No no manches Esta computadora Vale oro La neta Está bien chingona Ah Ya veo más Güey Oh Qué loco Güey Eso era también Una de las cosas Que hacían falta Ya veo más Cabrón La neta Con este Ok Ok Vamos Bloque Cuando No mames ¿Dónde está aquí La pinche altura Güey? X Veo la X Pero no sé ¿Dónde está la Y? Güey Lo que No mames Ah Qué verga Con esto A la madre Ya Ya me topé Una cueva Güey Ah Su puta madre Con cuidado Carnal Con cuidado Oh Ahí hay carbón Esto Qué pedo Ay Güey No Ay Hay oro Güey Ah Qué loco Está El chile No manches Con cuidadito Aguas 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 Oh Qué loco Me topé Con una Super cuevo Totota Espérame Vamos a poner Estas madres Ah huevo Para sacar el carbón Güey Porque si me hace falta En estas pinches piedras Aquí no No confío La neta Como no las conozco No confío Ni madres No mames Por fin Un poquito De carbón Es más Ya de una vez Chingue su madre Güey Hay un putero Hay un putero De oro Por aquí Por ahí Hay un chingo Güey No No manches Como pueden ver Ahí dice GeForce Al lado Superior derecho Dice GeForce GTX 550 Es con lo que Estoy Haciendo que esto Este más Chingón Es lo que tiene La computadora Pues Es mi tarjeta Gráfica Está bien Mamona La neta Está bien De peluche Este pedo Ok Aquí hay más Pinche De esta madre Puro pinche Aquí hay puro pinche Nada más A huevo Si lo agarré Aquí con pinche Cuidadito Está Manchadito Un chingo De iron Puta Oh Más carbón Qué bonito Señor Qué bonito Ojalá no hay uno Hijo de No Pues a la verga What the fuck De ahí vengo ¿Verdad? Sí De ahí vengo Ah No mames Aquí hay un Pinche agujero Del demonio Güey Miren Hasta allá Hasta allá Hasta allá Veo pinche oro Güey No veo otra cosa Eh La neta O sea Está cabrón Ay güey Ya escucho una pinche Calavera No sé dónde está Ah Con razón se escuchó Doble el putazo Puse doble Velita Espérenme Aguáchenme Aguáchenme Necesito mucho carbón Manda Allá arriba Pues yo creo que ya se chingo Mi madera Pues ya ni pedo No sé cuántos crafteos nuevos Hay a la neta Híjole Lo que me preocupa Es que Oh oh Ah no Lo que tengo Lo que me preocupa Es que pueda perder Este Mis series anteriores Ya ven que nos faltaban Unas Unos Unos pinches capítulos Bien poquitos Para terminarlas Güey Me choca Dejarlo así Güey Me caga Eso me va a cagar Me va a castrar Bien cabrón La neta ¿Qué se? Ah Ok Vale Vale Vámonos Ah huevos Ah ya es de día Güey A ver Aguanten De una vez ¿No? Ya casi se nos acaba El gameplay Creo que llevamos Media hora No estoy seguro Órale Cabrón No espanten Hijos de su pinche madre Sonda quemando Un güey O no sé Qué pedo Escuché Ah sí Manda un pinche güey Por ahí Pero me lo voy a subir Creo que Vámonos De aquí ¿No? No me quiero Bajar Es que Pinche Ahora ¿Para qué Verga? ¿Ya escucharon Hijos de su puta madre Andan por allá Fuera Salido en putiza Salte cabrón No mames No hay este Y le puse aparte Biomas grandes Para saber Qué pedo Pero sí Me manché Güey Este bioma Está enorme No está grande Está pasadísimo De lanza La neta Órale Ahora te registra Todo Hasta para qué Lugar vas Y todo el pedo Miren ahí Dice Voy hacia Este puto Un creeper Vale Verga Voy Para el West West No 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 Más Está bien Chido Jugar así No Si es otro Nivel Y al rato Con las estructuras Grandes No Puta Estar más Cagadamente Fácil Que nada Vamos a poder Hacer mapas De survival Games Bien cagados Miren ahí Una cueva Güey Ni una Pinche oveja Me he topado No manches Nomás Me está Uno de esos Honguitos Aguanten Una caca Cabrón Uy Güey Aguanta Aguanta Cuidado 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 Che Por ahí hay bajada Güey No Qué putazo No mames Este güey Está pendejo Güey Vale A ver Esto qué pedo Está bugueado Sí está bugueado Está bugueado Pero pues aquí no hay Ni madre Eso es el ¿Qué es eso? Ah es un murciélago Algo Algo está corriendo Ahí como loco Y eso Qué chingados Es Un conejo Ahí Uy cabrón Qué verga Es eso Ah son conejos Güey Putos conejos Que me espantan Me lleva la Burger No quería hacer No quería hacer eso Yo no nos contó El de salirme Puto hoyo Este De verga Güey Es un pinche conejo Yo dije No pues es un caballo Negro Güey No y veo que se mueve Raro Y dije no Ese no es un pinche Caballo Güey Eso es un Un demonio De Tasmania Dejan quita esta madre Porque no me sirve de nada Puta No mames Uy Ahí está Miren el pinche conejo Follándose el árbol Vieron No mames Ve Qué pedo Déjenme chingarme Unos árboles Porque la neta Van a hacer falta Güey Y aquí ¿Cómo entonces Chingados Voy a hacer una cama Güey O ya Lo haces diferente La cama Aquí lo crafteas Diferente Oh muy bien Oh ¿Qué me ves puto? ¿Qué me ves? ¿Eh? ¿Qué me ves puto? Che puto Miren semillas Por el hijo de su pinche madre Oh Me dio carne Güey Oh Conejo crudo Entonces si te dan carne Qué loco Una carnita De conejo A huevo Está mamonzón ¿Eh? Órale puto Se que se de aquí Maldita Maldita rata Oh Que su puta madre Estoy choque Y choque Y choque Si me la mamé Banda Está muy pinche enorme Este bioma Güey Vamos a aprovechar Los arbolitos Necesito un lugar Donde haya cerdos Y vacas Porque si no Va a estar en chino Este pedo Güey Puta No sé aquí Qué pedo Yolo Putazo Qué es eso Es caña Y otro conejo Güey Con el Espada de madera Donde quiera que voy Puro puto Conejo Y con sus Crías Güey Vueliste Pendejo Oh miren Ahí está ese bioma Ay vaya Ya cambiamos de bioma Pensé que Sé que esto era otra cosa Pensé que era caña Vaya Ya llegamos a por lo menos La pinche praderita A ver si aquí topamos Miren Vale Ahí está Verga Pendejo Ven No Aquí está más bonito Este pinche bioma Uy Voy a jugar Con la lava Eh cabrón Chingo de girasoles Oh pollos Pollo Yos Pum Y ni una pinche oveja Güey Oh Es bioma De montañas A ver No mames A la Verga Güey Qué pedo con eso Chingo de pollo No ahorita miren Ni pollos necesito Estoy bien cabrón Vamos a ver Qué más hay para acá Con cuidado Uy Hijo de Pinche madre No No mames Ahorita ni a las cosas Me voy a meter Lo primero es ir probando Checar cómo va todo Y ya después Vemos qué Pedo Bueno Vientos Calabaza Se me hace bien raro La neta banda Estar jugando Sin mods Por alguna razón No me está dejando Utilizar los mods No sé por qué No me deja utilizar Los chingados mods Alguien que me explique Alguien que me explique Este video Lo voy a publicar Aquí en el canal Y pues Espero que lo vean Todos La neta Está bien Cabrón Este pedo No sé qué voy a hacer Voy a tener que cancelar Las series No sé No sé por qué No me deja O sea Juego Estoy jugando Sin mods Pues obviamente Estoy aquí adentro Como si nada Cabrón Pero no mames Nada más le meto Los mods Y chingua ¿Qué pedo con estos pastotes? Se quitan todo Qué loco Arena No Güey De cierto No Gracias Puros putos Conejos Me lleva la chingada Güey ¿Por qué? Ah Y también esto ¿Qué pedo? O sea No van a salir vacas Ni nada de otra cosa ¿Animales? ¿O qué pedo? Oliwi Un chenop Se me hace que no va a salir Otro animal Bioma grande Y no hay otros animales Vale Verga Güey Son pollos Ya se está quemando Va a haber lava ¿Dónde vas? Hijo de la chingada Aquí también hay lava Por puto Sí hay lava Un chencharquillo Órale Güey Qué pedo aquí ¿Eh? Qué pedo ¿Eh? Pues a las horas de noche Otra vez me lleva Güey O será que habrá Una planta de algodón Oh Aquí hay vacas Son vacas Ay A huevo No mames No O sea es mamón Güey Ah Qué huevos Güey Qué chido No Ya la armamos Ya la armamos A lo grande Güey Mi salvación La chingonería No mames A huevo Y comida Y todo el pedo No Ya Ya la armamos Banda Ya está La casa del herrero Siempre tiene cosas Bien interesantes Clásico Pueblo lleno de pollos En las calles Como en México Cabrón No mames Y el pedo Va a ser sobre Bueno No Ahí está Tratar de sobrevivir Güey Esta es condición Oh Dos diamantes Para una espada No mames Eh Ya la armamos Ya la armamos Ya la armamos Déjenme entrar culeros No quiero morir Pues bueno amigos Justamente Encontramos esta madre Y hasta aquí dejamos Este episodio Este capítulo Le vamos a llamar Sobrevive A la versión 8.1 Bueno a la versión 8 Le vamos a poner Va De Minecraft Pues vale Nos vemos en el próximo episodio Chaito